¡Listo! ¡Mejor que nuevo! Y ahora, el pan de la prueba. ¡Eso es... y... ¡Miren esto! Soy la primera persona no brasileña que regresa en el tiempo. Corrección, Homero, la segunda. ¿Cierto, señor Peabody? ¡Silencio! Recuerda el consejo que te dio tu padre el día de tu boda. Mientras me quede bien quietecito y no toque nada, no destruiré el futuro. ¡Maldito bicho! ¡No te vas a ir al demonio! Pero fue solo un insignificante mosquito. No puede cambiar el futuro, ¿verdad? ¿Verdad? Ya regrese. Acá está Juan. Vemos si el pato puede salvar a la Argentina. Acá va Juan. ¡Juan! Señoras y señores, Brasil se queda con la Copa América en Perú 2004. Tengo que regresar y arreglar el futuro. ¡Ay! Y ahora sí, no voy a tocar. No tocar, no tocar nada. No debo tocar, no debo tocar. ¡No! Ay, soy un tarado. Aplasté un pescado. La metió para Álvarez. Mano a mano con Abondancieri. Por más que duela, señoras y señores, Brasil es el campeón de la Copa América. Nos vamos, nos despedimos. Esto se va a poner feo. El pase para Di María se va para el gol. ¡Di María! Gracias por acompañarnos del otro lado del televisor en todos estos años, por bancar sufrimientos, angustias, derrotas. Gracias por vivirlo con todos ustedes. Señoras y señores, griten conmigo 28 años después. Gracias Dios. Gracias Diego. Gracias Messi. Sí, el fútbol, el fútbol te devuelve lo que nos ha regalado en estos últimos años. Gracias Argentina, porque somos un país de fútbol. Vivimos del fútbol. Nos emocionamos con el fútbol. Nos vamos de lengua con el fútbol. Relatamos con el corazón, siempre con el alma.